En Tulipe, los yumbos dejaron un centro ceremonial que es bastante interesante y parece que es único en el territorio del noroccidente. Justamente una etapa que le denominamos el periodo de integración es la época en la que los yumbos estuvieron en el noroccidente de Pichincha. Fueron más o menos un poquito más de mil años en el que ellos desarrollaron un trabajo bien interesante destacando la arquitectura, donde sobresalen tolas de aspecto rectangular, de aspecto circular. Hay una gran cantidad de caminos hundidos y las personas en el noroccidente le denominan los culuncos. También existen varios sitios en donde se encuentran petroglifos. Considero que el Museo del Sitio de Tulipe ha sido una gran puerta que me permite informar lo particular que tenemos en el noroccidente de Pichincha en temas de historia, de población, de artesanía, de gastronomía, de leyendas y de arqueología. Soy artesana de aquí de la zona y yo ayudo a los demás artesanos a vender sus productos aquí en el museo. Bueno, yo hago llaveros de alas de mariposa, también hago esferos de paja toquilla con arcilla. Tenemos aquí lo que es la panela de sabores, tenemos sabor de naranjilla, limón y maracuyá. La panela, el café son ecológicos también. Mi emprendimiento es recoger lo que la naturaleza nos da, las maderas, los bambús y fibras, semillas de lo que encuentras en la naturaleza. Y eso recojo y con eso hago varias artesanías como aretes, collares, manillas, floreros, de todo un poco. Hago artesanías, también guianza turística aquí de la zona, como guía nativo, también trabajo con voluntarios, con los jóvenes de aquí también. Yo me vinculé al grupo de jóvenes a través de un festival que se organizó aquí en la Armenia, llamado Chocofest, que tratan de rescatar los valores tradicionales de acá de la zona, dar a notar todo lo que es la forma ecológica, de tratar productos y temas de acá ambientales sobre todo. El comunicar a través del boletín que hemos logrado como grupo de periodismo y comunicación nos permite mantener, difundir los temas que no queremos que estén sin ser difundidos, sin ser conocidos por la población. El reportaje que yo hice fue al señor Chukín. Él es un artesano de aquí de la zona, de 80 años de edad. Se está perdiendo lastimosamente ese arte de tallar en madera aquí. Su generación, por ejemplo, no quiso aprender. Él ya sería el último artesano de aquí de la zona y yo no quería que eso se pierda con él. Si no hay esa comunicación sería imposible seguir desarrollándose y mostrando las nuevas alternativas que hay de agricultura, de ganadería y de muchos otros emprendimientos como turísticos o artesanales mismo que se puede fomentar y que dan mucho trabajo. Que los jóvenes se involucren más, que sepan que aquí hay sustentabilidad de productos, que uno puede trabajar aquí. Para que se formen en las ciudades y luego puedan regresar y todos esos conocimientos adquiridos sean acá puestos en valor. Y una vez vivir en la ciudad y haber vivido en el campo y extrañar todo esto es lo que te hace regresar a trabajar con tu gente, con tu tierra, vivir esto que es lo que nos llevamos, lo que vivimos, es vivir haciendo lo que te gusta y con los que te gusta.